Una nueva jornada pugilística vio Talcahuano. En ella se reunieron deportistas de Chillán y Talcahuano quienes se midieron para participar de los nuevos encuentros nacionales. La asociación de boxeo Talcahuano a través del club Eterno perteneciente a la ciudad de Puerto y apoyada por el Consejo Local de Deportes y Recreación de la Comuna Puerto fue el encargado de acoger a los boxeadores y mostrar este deporte de alto impacto. Nosotros estamos trabajando para poder participar en el Campeonato Nacional de Chile que es en agosto o septiembre, Campeonato Nacional Juvenil de jóvenes de 17 a 18 años, 16 también, y algunos niños avesados para el Campeonato de Noviembre. Ahora, en la segunda velada, estamos cumpliendo con el programa que dice la Federación Chilena de Boxeo, que es cinco combates mínimos para llevar un niño al Campeonato Nacional de Chile. Y en eso estamos. En fuera tenemos que seguir haciendo velada, nos quedan dos o tres espectáculos más que tenemos que hacer para poder completar el régimen pedido por la Federación. En la ocasión se realizaron seis combates a tres rounds cada uno, tal cual lo señala el reglamento de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur AIBA. A ver, nosotros hemos visto que estamos haciendo hacer caminar, hemos invitado a distintas comunas, Santiago ha venido en alguna oportunidad, Estalca ha venido también, Chilena ha venido en tres, cuatro oportunidades, hoy día también está colaborando con esta velada deportiva. Creemos que es el nivel amateur que presentan en general todos los deportes de otras disciplinas. Y de alguna manera nos hemos transformado en una sede que ha convocado bastante gente que viene a nuestras veladas, y eso nos tiene muy contentos. Y bueno, hemos venido a participar en este evento, invitado por la Asociación de Tascabuano, nos estamos muy agradecidos que hemos trabajado juntos ya tercera vez, lo hemos unido bastante bien. Esperamos seguir trabajando con ellos, y ver la posibilidad de unirnos para lo que son los nacionales, trabajar en cohesión a esta asociación. ¿Cuál es el nivel de tus chicos? Hoy día hay tres que son novatos, ¿qué es lo que se espera? ¿Cómo han ido el trabajo con ellos? Bueno, traje tres muchachos, ¿cierto? Tres muchachos ya, uno con siete combates, ocho combates, uno con un combate, bueno, y otro con seis combates, pero creo que hoy día va a quedar fuera, no estoy muy seguro, estamos viendo todavía lo que se pelea, bueno, ellos se están preparando a lo que es el nacional, ¿cierto? Bueno, y nada mejor que venir a traerlo a probar acá antes de poder enfrentarlo a algo más grande como un nacional, o sea, esa es la idea. Cabe destacar que el boxeo amateur ha tomado fuerza en la región estos últimos años, gracias al esfuerzo de entrenadores locales, quienes desempeñan una labor importante con los deportistas. Todos estos jóvenes se están preparando para tomar parte del próximo torneo nacional de esta especialidad. De igual forma, se les invita a los amantes de esta disciplina a asistir a entrenar de lunes a viernes desde las 19 horas en el recinto ubicado en Gran Bretaña 4310, comuna de Walpén. Finalmente, felicitamos a todos estos amantes del boxeo por sus logros y esfuerzo, el cual se vio materializado a la hora de subir al ring. También es digno de destacar que el club Eterno cuenta con varios deportistas de gran nivel que constantemente se miden en su localidad como región. ¡Gracias!